Estamos, ahí está, el especialista en este tema, Marta, nos va a dar luz al respecto, el Dr. Ángel Ramírez, que siempre nos atiende muy amablemente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Sí, muy buenas tardes a ti, a tu audiencia. Gracias por atendernos. Estamos nomás viendo las imágenes que nos llegan del Martín Torres ayer, Triniense Libertad, donde, como bien lo acaba de decir el comisario de la 12, una trifulca entre hinchas de Triniense, ¿verdad? Entre ellos se pelearon, hicieron un zarambí donde se expuso la vida de menores de bebés, incluso se ven las imágenes llorando con su abuela y su madre en brazos, ¿verdad? Entonces, acá la pregunta de la mesa de trabajo de Recuenta Noticias, doctor, es, ¿esto es un hecho punible? Cualquier acto material que se, aunque deje esta violencia y que impida la persecución en nuestro detenido, aunque sea por un instante, aquí dice en el artículo 15 de la ley de la novia, y tal vez la penalidad es que ahora, con la modificación del podido penal, es de multa. Normalmente en estas situaciones, que son muy frecuentes de nuestro deporte, es que la dificultad es el que es para los estadounidenses de cárcelista. Entonces, generalmente es letra nuestra porque no se puede llegar a los responsables y establecer los castigos. Pero sí, es un hecho punible y tiene una pena de multa. ¿Pena de multa? Sí. Ya, entonces ahí está más o menos la explicación por qué no fueron aprendidas estas personas, ¿verdad? Sí, sí, justamente cuando se habla de hechos punibles que no merezcan, que siempre tienen, antes no se pula, con una detención ni nada. A no ser que... Si se trata de un hecho más violento, o sea, un hecho punible, un poco más grave, entonces ahí se necesita una detención, y si se habla de una causa penal, y es igual que se puede ordenar la decisión preventiva de las personas, pero al tratar de ser un hecho punible que solamente tiene una punta, entonces generalmente no se puede... No sé, sí, sí, se entiende, doctor. Claro, que dentro de esa pelea, de la trifulca, esa que vemos, hay alguien que ha lesionado gravemente en su pierna, ha roto brazo, ha roto una pierna, ahí ya estamos hablando de lesión grave, que ya sí merece una detención. Ahí ya es diferente la situación. O hay un acuchillado o algo así. Y hay una pena complementaria, como por ejemplo, prohibición de asistir a las canchas. El tema de la... Se puede establecer mientras aguda el proceso, la prohibición de acceso a los espectáculos deportivos. Ya, pero esa es una pena, una sanción administrativa, doctor. No, dentro de la ley de la no violación a los estadios, establece esa posibilidad de que se pueda prohibir el acceso de las personas mientras... Inclusive hay penas que son independientes también, pero son diferentes hechos los que se tienen en cuenta. Y entre ellas está la posición de acceder a los espectáculos deportivos. Sí, ok. Clarísimo, ¿verdad, doctor? Sí, clarísimo, clarísimo. Y con eso ya es como que nos tranquilizamos, ¿verdad? Porque estaba faltándonos justamente la respuesta y decíamos si era o no necesaria la intervención de la fiscal en este sentido. Muchísimas gracias, fiscal, por la amabilidad y estos minutos para aclararnos justamente la situación. A las órdenes y desde el momento que... En realidad mi colega es la que está interveniendo en la cauta. Sí, sí, sí. Y una vez que se tenga la identidad de las personas, seguramente a las que se llamar y se le va a poner la multa que corresponda. Así es. Gracias, doctor. Nuevamente, gracias. Muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, y era el fiscal Ángel Ramírez describiéndonos así. El fiscal de Convivencia Ciudadana, decía. Esa es unidad. Describiendo así con mucha precisión, en realidad, cómo se tiene que actuar en estos casos de presentarse una trifulca en un evento deportivo como el de ayer.